Porque cuando pasábamos el tape y mostraban la eliminación de Tiago, te vea como muy compungido. ¿Qué te despierta vos eso? ¿Qué te genera? Yo me identifico, yo creo que Tiago es el Brian del 2015. Sí, sí, sí. Lo conoce en perspectiva en la historia y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces yo desde el día uno le hacía el aguante, le he hecho el aguante y hoy sigo empatizando con él, pero por todo el entorno de la familia. ¿Vos crees que la familia le jugó en contra? No puedo ver un juego en él. No, a mí me pasa como a vos. ¿Crees que la familia le jugó en contra, Tiago? No, yo creo que el familiar intenta perjudicar a un participante. No, no, obviamente yo no digo que lo haya hecho queriendo, pero digo inconscientemente la hermana. No, la hermana no. Por ahí quizá un poquito lo que haya pasado con el papá. Con el papá. Pero Brian, ayer cuando lo despedía, Santiago le dice a la familia, como para calmarlos un poco, la vida de él ya cambió. ¿Vos pensás que es así? Mirá, mi vida cambió. Yo hablo de mí, ¿no? Intento y ojalá le pase lo que me pasó a mí, porque realmente a mí me cambió 300%. Es que tenía ganas de que le cambie la vida. Porque la vida le... Tiene que tener ganas él de que le cambie la vida. Bueno, ahí está. Yo pensaba en el auto. Vos tenías ganas de que tu vida cambie. Yo pensaba en el auto, en el desafío del auto. Esto es una opinión mía y es sin oficina a nadie. Pero yo, hablando mal y pregunto, yo me cae de hambre también toda mi vida. Te lo criticó también. ¿Me entendés? Y me toca la oportunidad de tener un auto y me tengo que cagar de hambre 12 horas más. Me cae de hambre toda mi vida, no me voy a cagar de hambre 12 horas más. Después está la persona que lo pueda aguantar y no. Yo creo que no tiene esos recursos, y lo digo con mucho respeto, intelectuales para pensar eso, Tiago. Y de verdad, a mí me preocupa... Pero eso es sobrevivencia más que intelectualidad. Una cosa es estar adentro de la casa, y otra es, no sé si es parecida a tu historia, la de Tiago, y otra es afuera. De verdad, a mí me preocupa qué es lo que le va a pasar a Tiago, porque él vivió una vida de fantasía. Que es vivir en una casa hermosa, tener comida todo el tiempo, una piscina, ropa limpia, cuidada, el baño. Su vida es totalmente distinta. Yo creo que hay muchos prejuicios. No quiero dar datos que sé, pero bueno, hay gente que le está buscando trabajo a Tiago. Ah, qué bueno, qué negro. Y bueno, pero ¿qué trabajo le están buscando a Tiago? Un trabajo que no voy a decir porque ya se van a enterar, pero... ¿Pero con el mundo artístico o no? No, no, por eso. Yo decía, ¿por qué a él le buscan ese trabajo? A lo mejor él quiere ser humorista, porque lo hemos visto imitar a Alfa, y a lo mejor él sueña con otra cosa de lo que uno lo ve en la sociedad. ¿Entendés lo que dice? O decir que el trabajo que le están buscando ya es estigmatizante. Sí, digo eso. Pero no quiero decirlo porque involucra a alguien. Otro tema... Bueno, pero no lo podemos ver como una ayuda, Lau. Quiero decirte, justamente hay gente que le va a dar una casa, Tiago, pienso. Tampoco quiero develar datos, porque ojalá que no ayude ni mucho. Él va a tener muchas oportunidades. Vamos a ver cómo la sabe aprovechar. Claro. Vamos a ver, es un chico de 19 años, es muy chico, tiene toda una familia alrededor con muchos problemas. Y ahora dependen todos de él, pareciera. Camila, por suerte, la hermana mayor, lo vemos en su Instagram y todo, está muy bien centrada. El menor va a la escuela, que es lo único que me interesa, porque no sé en qué quedó eso. Quedó en el chico que lo mandaban a cartonear y no iba a la escuela. Yo le siento que la familia pone, no sé, Laura, si coincidís, vos que tenés mucha más información que yo, porque trabajás ahí. Tengo la sensación, pobre Tiago, que la familia lo presionaba, vamos, vamos, a la final, cada uno hace lo que puede. Creo que comparten el mismo sueño, que es cambiar la vida de todo. Pero, Cari, Cari, es lógico, no me lo cambió. Pero, Cari, cualquier parte de los participantes tenía la familia que les había llegado a la final. Y yo no lo sentía como una responsabilidad, la sentía que era mi deber. Y lo hacía porque lo sentía. Yo capaz que Tiago entró ahí con la intención y su gan y su sentimiento de ayudar a su familia. No solamente a él. No creo que haya sido una carga. Sí, por ahí, él empieza a sentirlo un poco como una carga en el momento que lo sacan. Y dicen, che, no sé si voy a poder, pero yo creo que afuera va a empezar a haber un montón de cosas buenas. Vamos, ¿con qué se encuentra Tiago ahora fuera de la carrera? Para mí tiene que ser todo positivo. Esto depende de él y de la mentalidad de él. Y que salga con la cabeza, ¿cómo decirlo, viste? Que no se lo coma el personaje, el famoso. Todavía le falta una semana donde va a ir un programa, va a ir al otro, va a tener que hablarlo. Sí, pero ahí es donde empieza eso. Yo creo que se va a sensibilizar mucho. Yo creo que influyó también en él lo que está pasando. Hoy estaba llorando Julieta y estaban charlando con Romina. Ellos piensan que falta un mes para terminar. Yo no puedo dar feta, pero me parece que falta un poco más. Un poquito más. Están muy angustiados. Hoy, mañana es 17, mañana se cumplen tres meses. Hay que estar tres meses aislados. Están tú en el 95 días. Vos lo sabés. Y la verdad, hoy estaban contentos porque compraron y se pudieron comprar galletitas de chocolate, gomitas. Y ahí la fue a despertar Alfa, Julieta. Te compramos galletitas y no podía pararte de la cara hinchada, Julieta. Pero Lau, perdón. Esto se lo informa a los chicos, ¿cómo va a ser? Porque a mí no preparan a Santiago un poco, Romina y Julieta. Sobre todo Romina. Falta poquito, dije. Claro. Se habla de muchas cosas. Y por cómo se quedó pálido. Otra cosa que les quiero preguntar, chicos, perdón. Esa famosa valija. ¿Qué tiene? Hay un rumor que dice que el intercambio sería un intercambio entre gran hermano Brasil y gran hermano Argentina. Uno iría para Brasil y el de Brasil para Argentina. Empezó ahora. Es un rumor, la verdad que yo no lo voy a confirmar, va a ser Santiago el que diga que hay en la valija y de qué se trata. Pero es un rumor que anduvo por el ambiente. Y otra era que podían tener la fulminante, decía que estaba en la valija. También, o sea, por eso. Lo va a decir gran hermano. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, en el caso de Tiago que hablábamos recién, que se fue ayer, cuánto tiempo tiene que estar? Y prácticamente tuvo la semana de las cenotas. Hoy está con nosotros en el debate, mañana seguramente sigue, o sea, hasta el viernes seguramente él sigue y después un poco queda liberado. Pero él se va a encontrar con que su padre no está en su casa. Su padre todavía tiene una perimetral, está viviendo creo que a la vuelta, por cerca de la casa. Pero chicos, ¿ustedes creen que él se va a desayunar con esto? No, ya lo sabe. No, no, no. Eso lo sabe. No, chicos, estoy hablando del ambiente que tenía en su casa. ¿Ustedes se creen de que el padre un solo día se puso loco y le pegó la hermana? Bueno, también apuñalaron la hermana. Claro, es una cuestión de violencia en esa familia, que seguramente viene desde hace mucho tiempo, lo contaron los vecinos en su momento también. Digo, Tiago sabe cómo se comporta su padre, cómo se comporta su familia. Y insisto con lo mismo, en una casa donde tienen a un menor trabajando, es una casa donde el amor no abunda. No, 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 no. ¿Me tiene trabajando el menor? No, 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 para, para, para. No podemos confundir amor con eso, digamos. ¿Vos crees que un padre que manda a su hijo a trabajar y a ir a la escuela es amor? Yo está bien, está bien. No me venga con la necesidad. Pero vos tenés que nacer en otra realidad y entender la realidad de esa gente para entender por qué los chicos a veces salen a trabajar. No estoy de acuerdo con el trabajo infantil. Por Ryan, por Ryan. Pero no quiere decir que la mamá no la ame. ¿Vos sabés lo que dice UNICEF? Que la realidad humilde de una familia no es justificativa para que un menor trabaje. Pampito, yo iba a laburar de chiquitito, de siete, ocho años, yo veía que juntaban montaña y arena, llegaba el camión del corralón de un vecino y yo me ofrecía a ir a juntar esa arena. ¿Ibas a la escuela? Estabas escolarizado, tu mamá te mandaba a la escuela, era consciente. Sí, mi mamá me mandaba a la escuela. En esta casa, el papá no lo mandaba a la escuela. Pero sabemos por qué. El papá lo mandaba a trabajar. Pero, Pampito, nadie va a defender a un padre adicto, nadie va a defender a una mamá. No, yo soy mucho menos violento. Mucho menos violento. Yo soy de muchísimos problemas, nadie va a defenderlo. Lo entendemos. Pero todo ese peso no le puede caer a Tiago, ¿entendés? No, obviamente. No tienes el uno entre no sé cuántos hermanos. Pero lo que digo es que Tiago está al tanto de qué pasa en su casa. Pero no podés tomarlo de él. Si Tiago también era víctima de ese padre. Me parece que es la luz para salir de ahí también, para ayudar a esa familia. Lo más importante para Tiago y los hermanos. Después el padre es una persona grande y creo que puede resolverlo. Y es el único culpable en esa casa. Pero por eso me parece, Pampito, que es la luz, Tiago, hoy de esa familia para salvar en el buen sentido. Para que tengan un futuro diferente. No, sin salvar, Marcela. Porque vos fíjate que mismo la hermana casi la mandan a poner una apuñalada. Y que el hermano pueda... El papá le pegó. Bueno, es que volviendo a los juegos, yo creo que Tiago se dio cuenta de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Porque al principio él se quería probar en la placa. Y en el último día ya no se quería ir. Y entiendo que tal vez ante la ansiedad de sentir que podés estar afuera de la casa y que tenés que volver a una realidad tremenda. Tremenda. Porque él no sabe lo de su padre, se va a enterar ahora, lo de su hermana. Pero sabe a dónde va a tener que volver a dormir. Chicos, yo lo puedo contar. Sí. Me siento muy identificado. Yo salgo de la casa, estuve una semana en el hotel por este tema de las entrevistas y demás. Cuando yo después tengo que volver a mi casa, yo no quería volver a mi casa. Y por esta. Y empecé a tener los problemas, digamos. ¿Cómo es el choque? ¿Cómo es la situación? A ver, yo tenía que venir a la realidad. Y yo dije, bueno, listo, hasta acá llegó todo lo hermoso de esto, tengo que volver a mi realidad, que es esta. Volví a mi casa y me costaba encontrarme. Ya no sentía que era mi casa, ya no sentía que quería estar ahí. Pero no porque la pasaba mal, sino porque realmente yo quería que esto empiece a cambiar. Yo desde mí empecé a cambiarlo. Viste que hay una vida mejor. Yo empecé a cambiarlo, pero yo me puse todo al hombro ese laburo para poder... Pero no tardaste en cambiar. Entonces el proceso de llegar a tu casa... Y a mí se me dio rápido. A mí se me dio rápido porque yo salí de la casa, a la semana yo ya había podido empezar a laburar con la música. Entonces yo ya había podido empezar a agarrar plata. Vos tenías una carrera. Pero ¿cómo lo dices Tiago? Sería bueno que te juntes con Tiago, ¿no? Eso está bueno. Que te juntes con Tiago sería bueno. A mí me gustaría conocerlo. Yo hablé con la hermana apenas entró. Yo le mandé un mensaje y le puse lo banco a Tiago. Porque lo podés asesorar. Espero que te le haya muy bien. Ojalá. Perdón, Nancy. No, 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 está bien. Yo de mi parte me encantaría por hablar para que el golpe de realidad no sea tan duro, ¿no? Vamos a gestionarlo, Brian. Yo no tengo problema. Acá estamos. Gracias por la visita. A usted, qué placer. Nos vamos a cargar.